La final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund no solo decidirá al campeón de Europa, sino que también marcará el último partido de clubs para Toni Kroos, uno de los mediocampistas más laureados del fútbol moderno. Para este encuentro, Kroos ha escogido unos tacos de diseño especial, base blanca con detalles en dorado sobrio. Además, los botines llevan rotulados los datos del partido y los nombres de sus hijos en dorado, junto con la bandera de Alemania y el logo de la Champions en la parte trasera. Tras este partido, la carrera de Kroos concluirá con su participación en la Eurocopa 2024 con Alemania, disputando partidos contra Escocia, Hungría y Suiza. Este torneo celebrado en Alemania será el escenario final de su trayectoria como futbolista profesional. ¡Gracias!